El comandante de la octava región naval, Juan Guillermo Fierro Rocha, dijo que el combate al incendio forestal que se registra desde hace seis días en el Parque Nacional El Veladero, en la bahía de Acapulco, será reforzado con 30 elementos más. Durante un sobrevuelo que se realizó por la zona afectada, a bordo del helicóptero de la Secretaría de Marina, se observaron áreas aún afectadas por el fuego. El incendio forestal lleva un avance del 95% de control. Sin embargo, aún se tienen ubicados ocho incendios forestales localizados en áreas inaccesibles, por lo que se requiere más esfuerzo y mayores recursos para su combate. La Armada de México participa en el combate al incendio forestal de manera coordinada con Protección Civil Estatal, quienes proporcionan el material para los 60 elementos de la Marina. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, NotiMix. NotiMix.